Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse, bienvenidos al segmento Profundizarse, en esta ocasión estaremos hablando sobre el proyecto Reserva Ecológica Triángulo de Oro, que es coordinada por Fundenatura, que significa Fundenatura Fundación Nicaragüense para la Defensa del Medio Ambiente y Protección de los Recursos Naturales. En esta ocasión tengo la oportunidad de conversar con Sergio Valtodano, quien es el presidente de Fundenatura. Gracias, don Sergio, por estar con nosotros y gracias también por recibirnos acá en el departamento de Carazo, sobre todo un lugar muy bonito, acá donde estamos al aire libre, conociendo un poco sobre el proyecto que contempla esta Reserva Ecológica. Me gustaría que empecemos hablando un poquito sobre cómo nace esta idea de poder hacer de esta Reserva Ecológica un proyecto muy bonito donde aglumera a muchos agricultores de esta zona. Bueno, Margin, ¿verdad? Mucho gusto por la entrevista con Canal 14 y el apoyo de Unirse, también, que ha estado con nosotros desde el inicio de toda esta plataforma de Carazo Sostenible. Si la Fundación es una respuesta, ¿verdad?, a la emergencia que estamos viviendo en el departamento. Nosotros le llamamos Reserva del Triángulo de Oro porque aquí se originó la caficultura de Nicaragua y se exportaba el café inicialmente al mercado de Europa y era el café oro. Y salía de estas tierras, pues, que nosotros le llamábamos el Triángulo de Oro entre Diriamba y Nostepi y San Marco, que son más o menos unas 3.500 manzanas. Pero como estamos ante una situación bastante difícil, ¿verdad?, de cambio climático y la parte que se ha venido descuidando, pues, el cultivo del café, decidimos, pues, con todas las alcaldías del departamento de Carazo, que son ocho, con organismos así como Unirse, Heifer, Avina, Fundación Cosi Volca, hacer una unificación en un proyecto para preservar y mantener el ecosistema del departamento de Carazo. Entonces, esta reserva va a aglutinar a los agricultores, siempre en esta zona, señales ahí, va a proteger el ecosistema, tener más cuidado con el cultivo, ¿verdad?, que no sea un despale, sino más bien en la preservación del ecosistema. En este sentido, pues, nosotros estamos apuntando a una mezcla, ¿verdad?, del café orgánico, la producción de cítricos, ¿verdad? Esto incluye la pitaya, la piña, el mango, el maracuyá, y tenemos, pues, una alianza con una fábrica que está aquí en Carazo, en el municipio de San Marco, que ya se está exportando a los Estados Unidos y al Canadá. Esto, pues, es para darle un valor agregado a los productos agrícolas y la gente del campo tendría más ingresos, ¿verdad?, y esto ayudaría a erradicar la pobreza. Don Sergio, usted me comentaba un poco ahorita sobre las organizaciones que se han unido para poder trabajar bajo este mismo objetivo, y es que ustedes están bajo la supervisión de la plataforma Carazo Sostenible. ¿En qué consiste? Mira, este es un pensamiento que lo hemos coordinado, ¿verdad?, con unirse, Fundación Concibolca, Avina, Heifer International, y Fundenatura y UNAC, donde creemos que para hacerle frente a la problemática del medio ambiente, que incluye el bosque, el agua, la flora, fauna, es necesario esta plataforma donde también las alcaldías del departamento de Carazo están tomadas en cuenta y ellos están participando activamente, ¿verdad? Entonces hemos logrado un éxito total y ahorita ya estamos, después de constituirnos, después de montar la oficina, ahora ya estamos en ejecución, donde vamos a lanzar esta reserva del Triángulo de Oro, y va combinado también el turismo. Nosotros estamos ya organizando el futuro mirador del Triángulo de Oro, que es un sinónimo al mirador de Catarina, donde nosotros vamos a tener una oferta turística para que nos visiten de todo Nicaragua y a nivel internacional, donde van a venir a ver un mirador de plantas verdes, un clima perfecto con productos agrícolas que vamos a ofertar, y también los artesanos, ¿verdad?, que tenemos muchos artesanos en el departamento. Entonces esto combina, pues, la agricultura, la parte de la artesanía, ¿verdad?, y el turismo. Eso se espera, don Sergio, ¿en cuánto tiempo, por ejemplo, están planificando ustedes todo esto que nos está mencionando en este momento? Pues ya ahora ya estamos en la parte, yo diría, de más pronto a verlo, yo diría en los próximos seis meses, porque ya pasamos las etapas de la organización, de las oficinas, y ahora ya estamos elaborando los proyectos, de los cuales vamos a tener un apoyo a nivel nacional e internacional, y yo creo que las condiciones están dadas, pues, para que podamos reconstruir el turismo. Carazo nunca ha sido un departamento turístico, ha sido más tipo cafetalero, pero ahora, pues, el turismo es un ingrediente vital en la agricultura, y eso contribuye a un valor agregado. Don Sergio, ¿cuántas hectáreas contempla el proyecto Reserva Ecológica Triángulo de Oro, y por qué apostar a la sostenibilidad? Mira, nosotros estamos iniciando con un área de 90 manzanas, y con una proyección de 500, pues, en los próximos tres años. El Triángulo de Oro está compuesto de 3.500 manzanas, y con esa perspectiva de tener 500, sería como un modelo para que las otras manzanas que están en el perímetro, también vayan a aprender de lo que se está haciendo en la reserva, que es el cítrico, el café orgánico, el bosque y el turismo. Esto va a ser como una escuela, una escuela combinada, pues, ¿verdad?, que los agricultores pequeños, medianos y grandes podrán participar. Tanto los agricultores pequeños, de una manzana, medio manzana, o los que no tienen tierra, pues, todos se van a beneficiar, porque va a haber fuentes de empleo, de trabajo, y su producto que ellos producen en una manzana, van a poder obtener mejores precios. Ustedes están trabajando también, precisamente, en capacitaciones para todos los agricultores, muchos de ellos comentaban, más adelante le vamos a estar mostrando esto, sobre el proceso de producción que van a tener, y la implementación de productos orgánicos en los cultivos. Sí, con alianza que tenemos con la Unión Nicaragüense de Agricultores y Ganaderos, del departamento de Carazo, que el director es el amigo Carlos Buseas, pues, sí tenemos los ingenieros capacitados para darles a los agricultores sus seminarios sobre los abonos orgánicos y la protección, ¿verdad?, porque el manto acuífero de aquí de Carazo está en el Triángulo de Oro. Si nosotros no protegemos esa reserva de agua, pues, podríamos tener problemas de abastecimiento de agua para las ciudades de Inotepe, Iriama, San Marco y Dolores. Entonces, es una necesidad vital, que tenemos que unir esfuerzo, y ya lo estamos haciendo, pues, ya estamos trabajando, y va combinado con esta capacitación, que es una escuela agrícola, ecológica, pues, en el abono orgánico. Imagino que están contentos con este proyecto. ¿Qué logros han obtenido hasta este momento? Ya nos han comentado algunos, pero, ¿qué otros alcances ustedes perciben hasta ahora? Mira, en primera instancia, era detener, pues, el problema del despale, ¿verdad?, que ese es un logro, querer tener un retengo, que era de suma importancia, que la gente no sigan despalando, y que no sigan provocando un desbalance en el ecosistema. Ese es nuestro primer objetivo, ¿verdad?, que ha sido hacer conciencia para que los agricultores puedan producir, pero también cuidar el ecosistema. Eso ya lo estamos logrando, ¿verdad?, en esta parcela que tenemos de las 90 manzanas. Tenemos un área de bosque, tenemos un área de producción de maíz, de frijol, de café orgánico, pitaya, piquisque y la yuca. Se van a agregar otros productos, ¿verdad?, como el limón, la naranja, el banano, que también la fábrica que tenemos en San Marco está solicitando esos productos y ellos los están exportando, ¿verdad? Entonces, hay necesidad de cultivar unas 700 manzanas más. ¿Cómo va a ser la calidad del producto con estas buenas prácticas? Bueno, mira, orgánico tiene mejor precio a nivel nacional e internacional. Es un poco más tequioso, ¿verdad?, porque hay que saber más de la tierra, hay que tener un poco más de paciencia, que no es de la noche a la mañana, ¿verdad?, sino que es un enriquecimiento de la tierra, ¿verdad?, que la tierra vuelva a ser fértil como originalmente era. Aquí, a la entrada de San Marco, ya tenemos la producción de las lombriculturas, el abono de las lombrices californianas. Ya están las instalaciones, ya están, y se está haciendo el abono orgánico. Interesante. Imagino que todavía tienen muchos retos. Don Sergio nos comentaba un poco sobre los proyectos que tienen a futuro al inicio con el mirador, pero ¿qué otros proyectos ustedes están pensando a corto y largo plazo? Mira, a corto plazo, también nosotros vamos a producir la miel de abeja. Ya tenemos, creo que hay una muestra de la miel de abeja que estamos ya sacando. Son abejas, jicotes de miel, que se nacen en el bosque, ¿verdad? Esas ya las estamos elaborando y las estamos produciendo. Estamos con estas iguanitas aquí que me acompañan ahorita, que es nuestra mascota, ¿verdad? Vamos a tener también, pues, la reproducción de iguanas, que es muy importante para el balance del ecosistema. Vamos a tener también la crianza de venados, ¿verdad? Que es otro, también muy importante, pues, para que tanto la juventud como todos aprendamos a cuidar los animalísticos en que en su época abundaban aquí. También tenemos los monos. Tenemos una reserva para monos que han estado también sufriendo por el problema del despale. Esos son logros, ¿verdad? Que se están combinando con el sistema agrícola y forestal. ¿Cuánto se está invirtiendo en este proyecto? Mira, ahorita tenemos una proyección inicial de unos 300 mil dólares, ¿verdad? Para que sea el inicio. Después esto va a requerir de más fondos, ¿verdad? Porque el mirador, ya estamos haciendo el estudio donde se va a determinar el monto necesario, pues, para instalar el mirador, donde podrán visitar, ¿verdad? El departamento y gozar del clima, de la frescura y de toda la parte ecológica. Entonces, la proyección puede llegar por un poco arriba de los 800 mil dólares en la próxima etapa. Excelente. Gracias, don Sergio. Igual, felicidades por todo este proyecto. Realmente es asombroso. Quizás ustedes tengan la oportunidad muy pronto de venir a conocer el mirador que está por realizarse y sobre todo venir a comprar los productos que ofrecen en este departamento de Carazo y que también es elaborado o también es producido por los agricultores de esta zona. Gracias, don Sergio Baltodano, quien es el presidente de Fundenatura, que es la Fundación Nicaragüense para la Defensa del Medio Ambiente y Protección de los Recursos Naturales. Yo me despido de profundizarse desde el proyecto Reserva Ecológica Triángulo de Oro, pero vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con mucho más acá en responsabilizarse. Fundación Nicaragüense